Oye Nico, ya pues compadre, ya pues compadre, ya pues compadre, ya pues eres cojo pero no manco pues Nico, demuestra pues, demuestre, demuestre pues Nico, mira que está haciendo su equipo de balo eh, puede jalar, ya pues Nico, dale, dale, confiamos en ti, la Frente Armi te apoya, te hace el aguante Te apoya, te hace el aguante Ay, lo veo, la Frente Armi, su soporte, claro que sí, claro que sí, frío de fríos ese señor, frío de fríos, él es el que supuestamente nos ve desde, desde donde Italia, verdad, es un seguidor de Italia que nos ve desde ahí Y dice que se levanta muy temprano, a las 7 de la mañana, para ver, increíble ¿Sabías que a Nico Aponte le dicen el inmortal? Porque no puedes tirar la pata Ese chiste ya lo había escuchado, la verdad, ya lo había leído No, también. No, vamos a ver... Gracias.